El Girona viajaba a Huesca con la mente puesta en reducir la diferencia del Levante. Los hombres de Pablo Machín tuvieron que remontar en el Alcoraz. El primer gol de los catalanes, el de Porto, es el mejor de la jornada. 12 minutos de partido y el Huesca gana 1-0. El Girona juega por la banda izquierda a través de Adai. El jugador catalán centra para Porto, que baja el cuero y con el control se deshace de su defensor. El 9 murciano dispara con el exterior de la bota derecha antes de que reaccione el guardameta local e iguala el encuentro. Porto marcó su cuarta diana esta temporada e inició la remontada ante el Huesca. El murciano marcó el mejor gol de la decimosexta jornada de la Liga 1-2-3.